Vamos a ver si ahora le podemos dar aquí, a ver Uy, miren Uy No, se está haciendo con dinero Partners, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla Yo se lo veo baby y les doy la bienvenida ¿Qué creen? Yo me encuentro muy feliz porque Pues nos acaban de regalar Nos dieron un obsequio, un regalito, un juguetito Y pues quiero estrenarlo aquí junto con ustedes Este que están viendo aquí, vean Este es, pues este es el empaque, esta es la caja Muy bien, pues esta es la caja Y lo quiero armar junto con ustedes A ver qué tal, si funciona o no funciona También lo vamos a probar Para divertirnos un poco, así que Pues el video va a estar algo divertido Los invito a que se queden, vamos Oh, excelente, vean nomás Aquí está hasta su manual Créanme que no lo había abierto Porque me quise esperar Para hacer esto junto con ustedes Así que pues estas son Lo que son las Las instrucciones, creo que esto es lo que trae Este es lo que, el contenido de todo este juguete También nos dice cómo armarlo Así que vamos a ver Qué más trae, trae sus lentes de seguridad Recordemos que la seguridad es muy importante Así que, para esto Vamos a ponerlo de este lado Aquí está, parece que una Parece un barril, ¿no? Como una piña o el barril del 8 Bueno, me imagino que aquí van a ir las municiones Ok, entonces Esta es la batería, vean Oh, qué bien La batería Me quita los balines Ah, caray, a ver Son chiquitas A ver, dice que Oh, entonces le tenemos que echar agua La tenemos que mojar Y una vez mojadas Las vamos a meter aquí Así, algo así lo estoy entendiendo Tiene esto también Aquí está, acá Tiene esto ¿Qué será esto? ¿Será como para darle mayor dirección? ¿O qué podrá hacer? Bueno Y eso trae Oh, aquí viene su cargador Ay, no Qué tipo de cosas, ¿no? De jugueticos Aquí vienen Vamos a ver qué tal Oh, es esta Está muy bonita, ¿no creen? Ay, pero ¿por qué no sirve? Ay, no sé Ah, pues le falta Vamos, acá tengo la batería, baby Ok Entonces lo que tenemos que hacer es Primero Vamos a meterle la Vamos a ponerle la La batería Esta batería Y va a salir el conector Deje que le traigo algo Aquí está, vean Vamos a ver Oh Oh, aquí está, vean Muy bien Esto nos ayudó muy bien Vamos a colocarle esto Aquí Este creo que va a ir Oh, ya está Ya quedó Ahora Necesitamos Oh, tiene Tiene mucho espacio Está muy grande Vean Entonces si alcanza a caber bien No hay manera de que Pues se nos pueda dañar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a meter Cada primero? Así Oh Oh, no Es que siento que se va a doblar, baby Mil horas más tarde Oh, muy bien Ya entró Ya entró, partner Vamos a taparlo Oh 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 Sí Aquí está, vean Así es como nos va a quedar Entonces Me imagino que este va aquí Va a entrar a presión Va a este lado aquí Oh, sí Porque ahí van a ir Aquí van a caer Lo que son las Los balines Vamos a Apretarlo aquí Oh, muy bien Aquí ya está apretado Y La hora Yo creo que es hora de meterle los balines Vamos a echarle agua Vamos a llenarle un poco A ver Hasta dónde estaría bien A ver En cuánto horas se tienen que inflar Ok, ya vamos a esperar con eso Aquí ya tenemos los balines No los conté Pero yo creo que es un aproximado De De que serán unos Dos, diez Como unos mil Se supone que la La bolsita tiene cinco mil O diez mil Creo Bueno, vamos a echarle la mitad Por si se hacen muy grandes No No nos toque transportarlas A otra A otro recipiente Ok A ver Ya con eso Vamos a Esta la vamos a guardar Para más tarde En caso de que Pues necesitemos Echarle más O en caso de que Si podamos meterle más Muy bien Entonces Vamos a esperarnos Excelente No me la van a creer Pero ya se está viendo Que están creciendo Vean Así se miraban En la bolsita Y aquí ya estás Aquí están ya con el agua Acá tenemos las que nos quedaron Ay Ay, perdón Pues si se ve que están creciendo Esperemos si funcione Yo me siento muy emocionado Porque Pues Nunca había tenido una de esas Para ninguna Un juguetito de ese tipo De esa magnitud Digamos como De ese estilo No Puras pistolillas Que de agua Pistolas que de dardos O como Las otras que eran Como de Que tronaban Que eran de triquis No sé si la recuerden Muy bien Ya están creciendo Vean Ay Vamos a ver Pues ya pasaron Las cuatro horas Exactamente Son las siete y media Yo creo que A ver Vamos a calarlo Ahora sí Yo creo que ya va a estar Al cien Estas municiones Vamos a Va a hacer Hasta aquí el colador A ver qué tal Ay Están brincando todas Oh Excelente Muy bien Yo creo que Se deben de escurrir Bien para Ay perdón Para no evitar Problemas con Con el mecanismo De la pistola Ya que Pues como esa Trabaja con pilas Y estas están Húmedas No queremos Tener problemas De que haya Un falso Contacto ahí Con la corriente De la pistola Así que Que se escurran Muy bien Bueno partners Pues ya pasaron Más de cuatro horas Yo creo que Pues ya es hora De calar Las municiones La Este juguetito Vamos a vaciarle Aquí Las que alcancen A ver Es que me hace falta Como un vasito O un conito Pero Así vamos a calarle Oh dios Ay se me está cayendo Uy Hasta ahí Están escuchando Bueno Vamos Uy es que Botan bastante Baby Botan bien cañón A ver Mira 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 Está brincando Baby No Ay no Ahorita tendré Que pasar Por ellas A ver Oh Me falta Bien bonita Mira Vamos a dejarlo así Esto parece Como una granada No Aquí está la carga Vamos a ver Y Ahora sí Vamos a darle vuelta Excelente Hasta ahí Yo creo Que Ok ¿Cómo era? Así Así ¿No? Vamos a meterlo así Ahí 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 Ahora sí Vamos a apretarlo Ok Si No puedo con tanto A ver A ver Ok Quiero dispararlo Pero siento que Bueno ¿Qué seguía? Aunque Sigue lo más importante Nuestras Gafas Pues esto va a evitar Que Que nos lesionemos Los ojos Vamos a ver Oh Vamos a ver ¿Qué tal? Ahí Se ha rayado Bueno Aquí Ahora Necesitamos A ver Más Más Yo creo Que recorrido Eso se recorría ¿No? Ah sí Ya se recorrió Ok Lo recorrimos De aquí Excelente Vamos a ver Oh Miro algo Como mucho Como mento Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Hoy Bueno Ahorita vamos a sacar la daña afuera A ver ¿Qué pasa? Espérenme Baby Me siento Todo rara Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Se están deshaciendo A ver Oh 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 Por Dios Ya destruí A ver Oh Por Dios Pero casi no se mira Por ver No Bueno Ahí se queda A ver Ay Esta si le di Vamos al ramen Vamos a ver Si Ahora si le podemos dar aquí A ver Uy Bien Ay Se está haciendo cuchillero Como que se traba No se A ver Ok Vamos a darle Al Donald Trump Como que tienes que darle así Porque se mueve A ver Si Si Como que se traba Algo Si Si Como que Mira Vamos a ver Vamos a ver Que están Aquí hay uno Aquí va a estar el otro Miren Estas son Si sueltan mucho Si está sueltando mucho Lo que es este Basura Unas bombitas O sea Que tal Que tal Ahora como andamos De la potería Uy No me empezó a pegar Uy Ahí empezó Miren Es que se traba Esto Uy Estuvo potente Como que sale Como que sale De aquí Si Se está trabando Bastante Para ver Mira Estas son Los Oh Te siento Cuchillero Esto Vean No Estas son Un desastre Esto Para ver Oh Dios El último Vamos Oh Por Dios Vámonos Te lo siento Uy Ve Está 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 Súper Está Súper Súper Emocionante Todo esto Pero Ahí está No te muevas Pero así Como que se traba Yo siento que No me he dado bien Como que muy Pañazo No sé Se se traba Miren Si resiste Bien Si resiste Si este Si rinden Son bastantes Todavía le queda Mucha munición La hemos puesto Como por aquí Así Si está suave Pero Siento que se traba Bastante Eso fue lo que pasó Aparte Pues está siendo Un cochinero Baby Mira nomás Hay unas Hay unas balas Que salen Completas Y unas Y unas Ya despedazadas Vamos a poner Los Los lentes Porque Pues no sabemos Se nos puede apastar Y pues no Así que Lo más importante Tenga mucho cuidado Con este tipo De juguetes Porque Pues si son peligrosas Son Si tiran Muy Muy fuerte Le puse el dedo Aquí Y si este Pues si Si me pegó muy fuerte Entonces Es muy importante Que tengan protección No jueguen Donde hay Muchos niños Y Y este Y si van a jugar Con ese tipo de cosas Pues Protéjanse bien Los ojos Protéjanse bien Los ojos De manera Que pueden evitar Alguna lesión Así que Pues es Es mi recomendación ¿No? Bueno parles Pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Denle like Si les gustó Y si nos han suscrito Los invito a que se suscriban Al canal Para seguir creciendo Siguen subiendo más contenido De su agrado Aquí en Videos Random Donde nos dedicamos A crear contenido De todo tipo De lo que sea Partners Entonces Pues Esto fue lo que Esto fue el obsequio Y pues Hay que usarlo Bueno Los invito a que vean Mis otros videos Bye Nada más Todo el cochinero Que dijo Oh por Dios Esto es puro como silicón Vean Y acabamos de limpiar No puede ser Vean Mira nada más Tendremos que volver a limpiar Santo cielo Oye Acá tenemos más Tan chiquitas Estas